Regala, recupera Belén, aquí está Kevin Alemán, se viene Belén, se viene Alemán Le corre Jimmy Marín, para él, va la pelota Contra la Marín, falta De Francisco Calvo Pablo, y también hay que sobrellame una cosa Cuando hay mucha presión en esa prisa La pelota de salida cuesta que salga clara Especialmente con Machado y Miller Ahí Belén en algunos momentos regula, guay, nos aprieta Y ya cambia totalmente la disposición de los jugadores Tiro libre y Belén por supuesto se lo toma con Calvo Tras ese gol que lo tiene en ventaja con Josué Burillo Que lo convirtió en los seis minutos Tiro libre y cable tica para Belén, aquí está Cordero para Cora, toco en corto Marín Cordero con el centro, balón muy pasado Desfío defensivo de Machado, será Tiro de esquina, McDonald's para Belén Y para la prisa ha sido una experiencia nueva Como dijimos en el gol, es la primera vez en todo el torneo que ha estado en desventaja En el Ricardo Zapriza Solo Limón le había anotado Pero en ese momento el partido estaba a 2 a 0 favor de Zapriza Que terminó ganando 6 a 1 Se toma las cosas con calma el equipo Belén Llega Jimmy Marín Y también Cordero para Cora Para Gastán labran los dos habilidosos El 8 Marín y el 7 José Luis Ya la orden el referir Marín con el cobro, balón arriba, cabezazo de Francisco Calvo La estaba buscando Rodríguez, la ganaba Chirino de cabeza Juan Pablo Vargas para Belén, le pega largo La busca Ángel Porras, la va a buscar Marín también Este es Jimmy Ese la gana Ángel Porras y saca la marca, aquí está Marín Esto es falta, falta, falta de Ángel Porras Tiro libre, cable tica para Belén Y amarilla, la primera del juego, Gustavo López Cárcamo Sí, tardó en salir, pero la amarilla me parece que bien Lo que no sé es si tenía que darle interventaja Se vendrá tiro libre, cable tica para Belén Amarilla es para Ángel Porras Y a ver si aprovecha Belén esta oportunidad Dos hombres en barrera, atento Dani Carvajal Da la orden el referir, viene el cobro, balón arriba Va desviado el disparo, hiciera disparo, era un centro Igual se fue la pelota De Jimmy Marín que regresa a volantear allá en el costado derecho A veces hace cambios de acuerdo a las circunstancias de juego Para participar en la generación a la par de Cordero principalmente Guzmán, Ulises Segura En el medio campo, le cometen falta Llegaremos a 30 minutos, Belén con ventaja El gol Pizza Hut que anotó Víctor Josué Murillo A los 6 minutos de la segunda parte Busca esa prisa Ángel Porras, no puede pasar, recupera Cordero La marca de Ángel y comete falta Porras Estuvo muy ansioso Ángel Y queda resentido José Luis Cordero Este partido hace recordar a Everardo aquel ante Limón De la penúltima fecha del torneo pasado Esa vez, ese resultado le costó a Zapriza no ser líder Y se debe de la punta a Herediano Claro está, a diferencia de lo que sucedió esa vez Que daba solo una fecha, ahora quedan dos A Herediano le quedan tres partidos Y evidentemente uno ante un rival Que se está jugando también muchísimo Como es Cartagines mañana Así que pueden ser pandoramas un poco diferentes Pero ese 0 por 0 que le arrancó Limón a Zapriza En el Cermestre anterior Hace recordar mucho este encuentro ante Belén Vamos a ver que variante táctica hace Don Carlos Porque está preparando al número 3 En el Deportivo Zapriza, Julio Cascante Salida para Hansel Arauz Se viene Zapriza, se viene Arauz Quirino Recibe la pelota Randy Se apoya de nuevo con Hansel Arauz Enfrenta una marca, el centro de Arauz Balón arriba De cabeza, la gana Colindres Se viene en cabeza Gol 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 Del Deportivo Zapriza Gol 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 Vista Rolando Rolando Blanburn Llegó al empate Tras el cabezazo de Colindres Solo, solo, solo El panameño Everardo Llegó al empate Zapriza 1 1 arranco por ahí solo porque se sabe desplazar cuando ve que viene el centro de Hansel Arauz hacia Colindres, él inmediatamente se desliga es del zaguero para quedar libre y después saca a relucir la gran capacidad que tiene en el juego aéreo el panameño ahí cuando va Calvo en esa entrada y ¡opa! ¡Quiero verlas! Sí, qué gran duda De aquí mi mano, de aquí mi mano yo Tiro de esquina para Zapriza en cualquier momento la vemos se enciende el estadio viene el cobro de Guzmán, balón arriba rechazo del guardameta lo va a controlar Adolfo Machado David Guzmán apertura al frente, Ulises segura Ulises, el toque al centro, viene Calvo ¡oh! ¡palo! reventó en el palo el remate de Calvo se salvó Belén se salvó Belén en una jugada que Zapriza la manejó muy bien salgo en la definición como la toma ahí frente al área abierto al costado y vemos para que le quedara Calvo el estadio recupera la voz con el gol de 46 de Zapriza el séptimo para Blanco en el torneo y en contra de Belén 32 en el invierno aquí está la acción polémica me queda muy claro en la espalda le pega ese balón recuperando Belén Cordero se viene Belén al frente aquí está Cordero toca para Leonardo Adams ahí viene Roy Miller y detuvo la variante de Zapriza se iba a ir Hansel Arauz para que ingresara Julio Castano Ulises segura ahora para Daniel Colindres se viene Zapriza se viene Colindres saca las marcas adelanta mucho Colindres buena marca de Víctor González aquí está Arauz Hansel con el centro Juan Pablo Vargas desvía y recupera Cordero se viene Belén se viene José Luis se viene Cordero aquí están 4 contra 4 más bien este es el que ingresaba Kevin Alemán apoyaba para Cordero por izquierda frena la jugada se apoya atrás ahora con José Rodríguez viene Brian Vega en el equipo Belémita con el número 10 Brian Vega Rodríguez Ernie Scott Kevin Alemán en el centro apoyándose ahora para Cordero más atrás con Juan Pablo Vargas primordial Cordero en el equipo de Belén el hombre que mantiene el control de juego que le dicta el ritmo al equipo y que se asocia ahí con Marín y ahora que entró Kevin Alemán se va a ir Jimmy Marín justamente Everardo Jimmy Marín con el 8 se va a ir para que ingrese con el número 10 Brian Vega y en Zaprisa alista ya también a Cristian Martínez se viene Marín con la pelota Jimmy intenta el pase al centro la busca Adams salió Machado Guzmán recibe falta le queda Machado se viene con todo metiendo el cuerpo la gana y toca para Angel Porras en Zaprisa Porras adelanta mucho Angel revienta Jason Prendas se la pegó a Zaprisa vendrán los cambios Gustavo cuando vemos esta acción el cabezazo de Blackburn y así reaccionó Carlos Watson y aquí está la variante del equipo Belemita que les decía Vega es el hombre que ya ingresó al equipo Belemita Ulises Segura se fue en Zaprisa y en la cancha por Cristian Martínez y les recuerdo que en Belén se fue el número 8 Jimmy Marín cuando busca la pelota Cordero José Luis con la marca de Machado intenta tirar la larga Cordero recupera Machado Roy Miller se fue Ulises Segura el último cambio del Zaprisa Francisco Calvo ahora muy fuerte el pase para Hansel Arauz será saque lateral para Belem se va a tomar las cosas con calma en este momento entonces la tabla vuelve a quedar con Zaprisa llegaría a 41 y Herediano con la opción ganando mañana de desplazarlo ojo de que Cartaginás también amarraría boleto dependiendo de los resultados de mañana con el marcador que también se está presentando con el Santos es el juego de números en el campeonato nacional Cartaginés tiene 31 el Santos de Guapiro está llegando a 27 mañana Cartaginés podría llegar a 34 y ya sacarle 7 al Santos Cordero con la pelota toca en corto el árbitro señala falta de Guzmán pero era una ofensiva que tenía Leonardo Adams en el área aquí tendrá quien Juan Pablo Vargas Murillo Murillo el 6 el 6 fue el que se fue el 6 fue el que se fue sí yo creo que la roja no la va a discutir nadie pero lleva la roja en la mano también está bueno sí le falta alguien le falta alguien bueno ya se la va a guardar ya se la guardó en el piso está Guzmán Guzmán aquí la gente del banquillo de Ley le estaba reclamando justamente el cuarto árbitro que no dio Ley de Ley ah no roja roja para Guzmán también bueno se va expulsado David Guzmán roja directa volvería hasta la cuadrangular no estaría ante Ferro ni ante Lideri expulsado Víctor Josué Murillo anotador del gol y David Guzmán bueno Zapriza tiene el culo fuera pero hoy está purgando un juego le queda uno por delante y lo de la ventaja sí lo vi yo Gustavo porque estaba solo Leonardo Adams en el área sí viene Cordero tiro libre cable tica para Belén en 38 minutos de la etapa complementaria tal vez si podemos ver la repetición porque me parece que hizo falta de Guzmán también se viene Cordero con el remate balón arriba se pierde desviado al saque de puerta juega rápido Dani Carvajal vamos a ver la acción acá ahí la acción y la tarjeta para Murillo después para Guzmán salida para el equipo Belémita así que toca la pelota de Brian Vega en el centro en el centro el pase para Kevin Alemán buena presión de Martínez ha recuperado Cristian falta sobre Cristian Martínez amarilla en el equipo Belémita sí amarilla para Kevin Alemán que recién ingresó ahí se sigue encarando con Martínez y vamos a ver si pasa algo más sigue sigue el enfrentamiento ahora con Rolando Blackburn está bravo Kevin Alemán y el árbitro nuevamente tiene su tarjeta amarilla para Rolando Blackburn también amarilla vamos a ver si la guarda allá sí ahí ahí va a quedar el asunto nada más en función de lo que decíamos mañana de Cartaginés amarraría prácticamente el boleto ganando porque bueno ahí está Limón también con 28 puntos Cartaginés llegaría a 34 si mañana le gana Herediano pero bueno el sistema del gol la diferencia de Limón es abismalmente inferior es de menos 16 igual por mero formalismo necesitaría un punto Cartaginés esto en el juego numérico por en este caso el tercer etiqueta semifinal pero está dentro del área la loba afuera penal penal para el Zapriza penal y se va Juan Pablo Vargas expulsado en Belén y penal para Zapriza bueno el partido es una boya hirviendo mi estimado Pablo el árbitro central el señor Adrián Chinchilla los reclamos de los jugadores de Belén aquí Blanco clarísimo clarísimo sí sí ahí no hay nada que decir y los asistentes van a proteger ahí también al al central mientras Carlos Watson aprovecha para girar las instrucciones a Machado pero ahí no hay nada que decir sí muy clara bueno segundo expulsado en Belén y el penal ¿a quién le va a tocar? Francisco Calvo sí ahí está Calvo frente a la pelota hablando incluso con el portero del equipo Belémita Eva Juan Pablo Vargas se queda con nueve hombres Belén José Murillo y ahora Pablo Vargas Zapriza con diez David Guzmán y el penal listo para Francisco Calvo siguen hablando con el referido mientras se va Vargas así lo despide el estadio Ricardo Zapriza se llama Palomeque a su portero para darle algunas indicaciones aquí va el cuarto árbitro totalmente fuera de zona técnica pero y un jugador del banquillo le interrumpe ahí la corrida al cuarto árbitro yo creo que también los jugadores tienen que empezar a colaborarle a los árbitros verdad hay jugadores que se pasan de de irrespetuosos a uno sale Juan Pablo ahora también se acercó a Francisco Calvo mientras coloca la pelota y José Luis Cordero otro que se va de consejero con el guardameta Alejandro Barrientes viene Calvo se viene el penal toda la responsabilidad sobre los hombros de Francisco Calvo y el guardameta Alejandro Barrientes atento Barrientes viene Calvo se viene Francisco se viene el penal para tomar ventajas a prisa da la orden el referir Calvo con el remate Francisco le pega gol 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 del deportivo Zapriza gol gol Zapriza Calvo Francisco Calvo desde el punto del penal toma la ventaja Zapriza da por uno sobre Belén un penal Fauno asegura que define mucho para Zapriza en este juego y en la perspectiva lo que queda es el cierre del campeonato Calvo caminando lento mirada fija para su intención el guardameta que se tira a la izquierda y el Zapriza de penal le da vuelta a este partido tan tenso y hasta dramático que ha vivido frente al equipo de Belén Luis Enrique sexto para Francisco Calvo en el torneo 47 para Zapriza el equipo que más goles ha celebrado 33 en contra de Belén bueno Zapriza entonces estaría dando un paso fundamental en sus intenciones de finalizar primero las 22 fechas algo que eso sí verdad es muy probable que pueda incluso definirse en la última jornada pero le estaría sacando cuatro heredianos que jugará mañana ante un cartaginense que también disputa muchísimo en el fello mesa partido que tendremos en transmisión telética y no dudo que habrá bastante reposición bueno aquí están las dos primeras expulsiones Víctor José Morillo y David Guzmán cuatro minutos se jugarán cuatro entonces pensaba que iba a ser más Colindres tocando ahora para Blackburn adelantado y recordarles nada más que no se pierda Dancing with Stars el próximo domingo a las siete de la noche cada pareja tendrá que realizar dos bailes en la competencia y no se pierda a Linda Díaz como invitada especial del programa Dancing with Stars domingo a las siete de la noche despegue defensivo del cuadro Belémita buscando a Cordero baja la pelota Cordero se viene Belén Cordero se apoya con Brian Vega busca el empate Belén el pase para Cordero enfrenta la marca de Calvo buena barrida del defensor saplicista da la pelota hacia el costado Víctor González con el centro vano en el área ojo no se hablan Carvajal y Machado logró rebotar Francisco Calvo la busca Jason Prendas saca la marca de Chirino sigue Jason toca ahora para Bernie Scott aquí está Belén Scott en la apertura buen servicio ahora por el costado izquierdo cuidado intentaba llegar que ven Alemán cortó bien el Zapriza se viene al frente atención el pase filtrado buscando a Blackburn mejor de reacción de Cosué Rodríguez bien Santos con Cristian Lagos al 81 atención Santos que quiere seguir en pelea quiere seguir postergando el tema del tercer y cuarto lugar ha llegado a la anotación Cristian Lagos ya vamos a tener el detalle de la tabla porque eso también pone interesante la situación de sobre todo de la Liga Deportiva La Jolense que mañana enfrentará Carmelita de visita en el Morera Soto busca Belén al frente la marca de Hansel Arauz recupera la pelota en frente a la marca de Josué Rodríguez Hansel se le escapa el balón será lateral y aquí está la situación en América Herediano cuatro puntos por debajo de Zapriza claro esta mañana intentará volver a recortar esa diferencia Cartaginés 31 la Liga 30 Santos 29 esto es muy importante si Santos en estos minutos que le restan ante Universidad de Costa Rica mantiene su ventaja porque bueno podría meterle presión a los dos que juegan mañana Cartaginés hacia la Jolense y se esteperían postergando esos boletos se viene Ángel Porras para Zapriza se viene Zapriza frente Ángel enfrenta tres contra dos toca Ángel muy fuerte el pase para Colindres siempre va a llegar por la pelota Colindres aquí está el 26 del Zapriza Colindres en frente a una marca adelantó muchísimo y después se complica Víctor González será tiro de esquina McDonald's para Zapriza llegaremos a 48 minutos al cobro Colindres a la orden el referencia viene Colindres con el centro balón al primer palo salió el guardameta rebota doble puño le queda Martínez viene Cristian el disparo que se va totalmente desviado Cartaginés Herediano mañana a las 8 de la noche en el estadio Fecho Mesa lo tendremos en vivo vaya juego mientras recordamos la acción que llevó la tarjeta roja de Juan Pablo Vargas y luego el cobro de Francisco Calvo para darle vuelta al marcador si Santos hoy gana mañana todavía no podríamos hablar de equipos clasificados en el caso de Cartaginés y la Liga Deportiva La Jolencia aunque ganen sus respectivos encuentros Machado la ganaba de cabeza Ángel Porras le queda a Rolando Blackburn falta ahora el panameño ahora el panameño tiro libre cable tica para Zapriza Ángel Porras dejando para Antelarau con el balón el zapricista ahora para Randy Chirino Chirino recibe falta y será tiro libre para Zapriza la falta de Josué Rodríguez Pablo y el panameño ha sido determinante para Zapriza en momentos especiales Luis Enrique convirtiendo goles cuando se requiere Rolando Blackburn Sí, anotándole a Herediano aquí en el Zapriza anotándole a la Liga en el Morelos y el referente principal levanta la mano dice señoras y señores esto se terminó finaliza el partido deportivo Zapriza 2 Belén Fútbol Club 1 en la parte baja la reacción de los protagonistas Gustavo López Cárcamo Gracias Pablo aquí hemos solicitado desde luego que a Francisco Calvo que se vuelve protagonista del partido luego de la anotación que le da el triunfo al deportivo Zapriza desde el punto de penal también a José Luis Cordero una de las principales figuras del conjunto de Lemita que hace un gran partido esta noche pero que no le alcanza para derrotar al deportivo Zapriza ahí vamos a dar con paz de espera aquí viene ya Francisco Calvo que logra la anotación justamente del partido Francisco bueno sudado como todos los partidos pero creo que este la padecieron un poco más es que Belén es un equipazo creo que Belén siempre nos complica muchísimo Belén tiene todos sus méritos tal vez no fue el mejor partido de nosotros evidentemente pero seguimos en primer lugar era lo que queríamos y bueno a esta afición linda a este grupo también y un buen regreso suyo bueno gracias a Dios gloria a Dios y agradecer a a mi pareja a mi familia a todas las personas que siempre están alrededor mío que a este grupo tan bonito porque sin ellos no somos no soy nadie y creo que el equipo va por por lo que quiere y vamos a seguir por ese primer lugar que es lo que queremos ya eran tranquilos mañana Cartago Heredia nosotros nos importa lo que hagamos nosotros creo que estamos muy conscientes que nos quedan dos fechas hoy era un partido dificilísimo y mientras que ganemos las otras dos fechas que quedan que vamos a salir una salida durísima sabemos que estamos en primer lugar gracias Francisco aquí viene José Luis Cordero también el capitán del equipo Belemita lo decíamos ahora al final hacen un gran partido ustedes pero no les alcanzó si como dice usted no nos alcanzó por ahí este nos descuidamos un poco en la marca y y nos anotan en esos partidos no podemos pestañear ni un segundo porque porque nos nos marcan gol así que que nada yo creo que hicimos un buen partido y por ahí el primer tiempo tuvimos para para marcar mucha diferencia verdad pero al final perdonamos y nos cuesta el partido José Luis uno revisa los partidos de Belem contra los equipos digamos tradicionales y generalmente ustedes hacen muy buenos encuentros y les arañan bastantes puntos pero ante los equipos no tradicionales les cuesta más es extraño si si yo creo que por circunstancias de juego verdad porque por ahí los equipos grandes te van a atacar más y te van a dejar más espacios atrás y por ahí nosotros tratamos de aprovecharlo cuando jugamos contra contra equipos iguales yo creo que la presión que se hace es totalmente diferente cuando uno juega contra un equipo grande así que que nada yo creo que tenemos que mejorar en muchísimas cosas y para poder seguir creciendo gracias José José Luis Cordero volante del equipo Belémita Belén que hizo un gran partido pero que perdió aquí en la cancha del estadio Ricardo Zapriza licenciado Mario Segura Vargas regreso con usted al estudio principal de Teletica Deportes muchas gracias Gustavo y compañeros por el trabajo desde el estadio bueno esforzada Victoria Zapriza pero Victoria al fin ante un gran equipo hoy como el cuadro de Belén vamos a comentar el segundo tiempo pura nanotecnología autolavable así es Lanco máxima armor por eso no se ensucia y dura más que todas las demás presentan el resumen del segundo tiempo más que complicado este cuadro de Belén ha hecho un partidazo hoy pero no le alcanzó para evitar la derrota aquí está pronto veremos el primer gol en este saque de esquina que cobra José Luis Cordero gran jugador sin duda a la cabeza de Josué Murillo al minuto 50 el cuadro de Belén conseguía su gran objetivo prácticamente marcar nomás comenzando la segunda parte y mantener ese orden táctico ese orden defensivo que le hemos admirado hoy a lo largo de todo el encuentro provocar nerviosismo tensión y presión absoluta en el bando de Zapriza que tuvo que redoblar las fuerzas hoy pero con paciencia buscar primero el empate y luego la victoria tal y como lo consiguió en medio de esto también las dos excursiones no hay tres dos del lado de Belén y una de Zapriza que veremos ahorita Rolando Blambo llegaría al empate muy pronto ven el asedio aquí de Zapriza que se hizo constante a lo largo del partido y en la segunda parte con más razón este golazo Blambo anulado por posición prohibida que se marcó antes de la ejecución y el centro que primero Colíndez lo toma hace un servicio perfecto para que el panameño Blambo el toro bien ubicado ahí frente a la portería consiguiera el gol del empate otra vez la acción y el remate Blambo para llegar lo repetimos a un empate que le era urgente a Zapriza ya en cerca del minuto treinta de esta segunda mitad Zapriza siguió atacando y muy rápido apenas un minuto después Francisco Calvo tuvo aquí la gran ocasión para empatar cuando el asedio Morado era completo en esta acción que parecía inofensiva innecesaria en ustedes hay una falta se señala una falta sobre David Guzmán luego hay un forcejeo ahí que provoca la expulsión de parte del ámbito para Murillo y David Guzmán y aquí el señalamiento de penal por más protestas que hubo ahí de parte de los jugadores de Belén la acción toda la acción el señalamiento y la expulsión válidas por parte del ámbito y la ejecución de Francisco Calvo al 87 Zapriza por esta vía llega a una victoria sufridísima pero justa tomando en cuenta que sus méritos fueron absolutos para nunca bajar los brazos y llegar al final con la victoria blanco máxima nanotecnología que no destina sus colores resisten el sol por eso dura más que todas las demás presentó el resumen del segundo tiempo vamos a tomar en cuenta ahora los números finales del partido las emociones del partido son ilimitadas como el nuevo claro prepago ilimitado claro presenta las estadísticas del segundo tiempo bien vamos al repaso de este triunfo morado dos por uno con Blackburn y Calvo con anotadores después de que Murillo adelantó a Belén la pelota fue morada en un 53% vemos que en minutos Zapriza tuvo el balón prácticamente tres minutos más que Belén 16 remates ocho directos siete en Belén tres directos bastantes remates en este encuentro un total de 27 faltas un encuentro que no tenía tarjetas finalmente tuvo tres de color amarillo y tres de color rojo séptima victoria consecutiva de Zapriza como local y desde el verano 2015 Víctor Murillo no anotaba en la primera división las emociones del partido son ilimitadas como el nuevo claro prepago ilimitado claro presentó las estadísticas del segundo tiempo y Ramón Luis Méndez nos comenta el trabajo esta noche si don Mario estoy concuerdo con Gustavo los jugadores ya deberían dedicarse a jugar fútbol y dejar que el árbitro porque situaciones evidentes palpables claro pues todos lo reclaman vamos a las acciones compruebe el incomparable poder anticorrosivo de Corrostir y Corostop de Sur que presenta el análisis arbitral yo creo que también que los árbitros deben de ser más directos en las acciones verdad porque si intervienen directamente se les va a ser más fácil y tal vez no se dan otras circunstancias que van a llevar a lo mismo el partido fue tranquilo solo esa acción que se dieron de exclusión aquí muy bien señalada la posición de fuera de juego el jugador a golpear la pierna del jugador creo que debió haber dado para más ahí está esto es patear al contrario en la rodilla no lo consideró pero si pudo haber habido una intervención más directa del refre aquí se da una circunstancia también que si se pita desde antes se pueden evitar muchas cosas lo traía sujetado lo tira al suelo y al final de cuentas el árbitro pues se decidió a pitar que con esto no quiero decir que haya hecho un mal trabajo hay que reconocerle que para mi punto de vista saca un buen juego aquí se pedía mano cuando menos Gustavo la vio de esa forma pero es evidente que le peguen la espalda y si hubiera pegado en la mano la intención del jugador no es jugar el balón con la mano entonces esas circunstancias hay que medirlas a la hora de tomar una decisión si le pegan la mano no es penal pero voy a esto ojo la acción el planchetazo de David Guzmán que si él expulsa primero a David no se da la reacción del jugador ahí está vamos a ver la acción de Guzmán donde le pone el pie directamente al jugador velemita donde ya no hay disputa del balón ahí va va directo esto es de tarjeta roja la intervención del árbitro yo creo que hubiera evitado el contacto del jugador de Belén que quiere cobrarse por sí solo y al final de cuentas hay que ser claro la expulsión de los dos está correcta uno por dar el planchetazo y otro por reaccionar y aquí es donde yo digo la majadería de los jugadores es una acción de expulsión una mano muy clara en donde no ha habido ningún cambio en la regla de juego un jugador que evite un gol utilizando su mano tiene que ser expulsado en fin hay que recapacitar de verdad si queremos buenos arbitrajes hagámosle las cosas más fáciles a los árbitros y los árbitros que si no les hacen las cosas fáciles pues que se decida a expulsar a aquellos que quieren reclamar y reclamar en términos generales me gustó el trabajo de Belén Chichín compruebe el incomparable poder anticorrosivo de Corostil y Corostot de Sur que presentaron el análisis arbitral bueno esta jornada veinte tiene los juegos pendientes para mañana recordamos Limón venció a Pérez Heredón dos a uno San Carlos y Liberia dos por dos Santos venció a la Universidad de Costa Rica de visita uno a cero gran victoria Zapriza acaba derrotar a Belén dos a uno para mañana a las ocho Carmelita a la Juelense y en vivo aquí en Teletica el juego de la fecha Cartaginés ante Herediano Zapriza aumenta su ventaja como líder cuarenta y tres puntos un juego menos Herediano tiene treinta y nueve Cartaginés tiene treinta y uno a la Juelense treinta Santos llegó a veintinueve pero con un partido más que Cartago y a la Juela y Limón escaló también con veinte ocho puntos está en la sexta posición Carmelita se queda a veinticinco de momento Pérez Celedón veinticuatro Belén veintidós Liberia diecinueve con su empate la U diecinueve vea la posición peligrosa y preocupante del cuadro universitario que ha venido a menos desde que Fariña salió del equipo y San Carlos de último con catorce puntos a ver qué reacción tiene en las próximas fechas Yender Ruiz con diez goles Máximo Atillero con nueve Marvin Angulo con ocho José Luis Cordero y Erick Escort Muchísimas gracias por su compañía Buen partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!